La Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela conduce a operaciones que van dirigidas a mantener el orden interno de nuestro país. Además, coopera con el desarrollo de las operaciones militares requeridas para asegurar la defensa nacional. Estos hombres y mujeres están desplegados en todo el territorio nacional y hoy estaremos llevándoles a ustedes un recorrido especial por algunos de sus componentes militares. Comenzamos con el grupo de acciones de comando ubicado en Macarao, entre nuestro distrito capital y el estado Miranda. El grupo de acciones de comando de la Guardia Nacional Bolivariana fue creado con la finalidad de conducir y ejecutar operaciones de alta peligrosidad en todo el territorio nacional. Sus estrategias se realizan en el agua, tierra y mar. El grupo de acciones de comando tiene la misión de ejecutar actividades tipo comando a nivel nacional con el fin de coadyuvar y contribuir a la seguridad y a la defensa integral de la nación. Para pertenecer al grupo de acciones de comando, se hace una selección del oficial y del guardia nacional, que ya es profesional, ya graduado. Se hace una selección de acuerdo a sus capacidades, no solamente físicas, sino también intelectuales y también se le hacen exámenes psicológicos y psicotécnicos. Después pasan por aquí y se hace el curso básico de comando, que es la base, donde deben dominar las tres dimensiones, como dije anteriormente, el agua, tierra y aire. Realizar esos cursos y si los apruebas satisfactoriamente, puede ser un comando y proseguir con las especialidades. Si no la apruebas, las especialidades que te dije, ya puede ser francotirador, ya puede ser especialista en buzo de combate, ya puede ser especialista en combate cercano y las otras más, porque explosivista, otras más que... Si no la apruebas, lamentablemente, tienes que regresarte a una unidad tradicional. Esta no es una unidad convencional, es una unidad que realiza operaciones especiales no convencionales, que el resto de las Fuerzas Armadas convencionales no las puede realizar. En estos espacios militares se realizan ejercicios básicos de rappel sin apoyo para operaciones élitransportadas. Una patrulla integrada por cuatro comandos realizó la mayor prueba de valor que se lleva a cabo en esta unidad de fuerzas especiales, que consiste en colocar una granada M26A9 dentro de un agujero y distribuirse a una corta distancia. Nosotros llegamos a la cancha de tiro instintivo del grupo de acciones de comando. Vamos a conversar con el teniente para que nos hable un poco de qué se trata este tipo de estrategia. En este ejercicio, el tirador se desplaza a lo largo de la cancha, en donde se va a encontrar una serie de blancos que le aparecerán sorpresivamente y debe estar en la capacidad de determinar si es o no es una amenaza. En caso de serlo, debe abatirlo. ¡Tirador, preséntese! ¡Santo segundo comando, pudimos viajarlo! ¡Listo para pasar la cancha de tiro instintivo! ¡Comando, avance! En el grupo de acciones de comando, se entrenan tiradores expertos con miras mecánicas a una distancia no mayor de 350 metros y los francotiradores de mayores distancias que requieren lentes ópticos y miras telescópicas. Como unidad especial, el grupo siempre se ha destacado en diferentes comisiones, diferentes labores que hemos realizado a lo largo y ancho de la nación, dejando en alto nacional e internacionalmente, dejando en alto el nombre de nuestra Guardia Nacional y de nuestra Fuerza Armada y por ende de nuestro país. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias, Venezuela, por todo el apoyo que me dieron. De verdad, me siento muy orgulloso de compartir con ustedes este momento. Mi medalla es para todos ustedes que lucharon ese día conmigo, que todas estas personas que pasaron por mi vida deportiva, que aportaron ese granito de arena y que, bueno, me siento muy orgulloso de ser venezolano y llevo Venezuela al corazón. Gracias a ustedes por estar conmigo durante la competencia. Pagos a terceros Consulta de saldos y movimientos Transferencias a cuentas de banco y centenario Pagos de tarjetas de crédito Seguridad, confianza y comodidad Tenemos el banco a la mano Pensando en el bienestar y en la comodidad de nuestros clientes, desarrollamos nuestra propia plataforma de movilidad bancaria, Tu Banca Móvil Banco Bicentenario en marcha Cuando uno respira el aire del campo venezolano, piensa en las miles de manos que hacen posible la producción de alimentos. Como venezolano me siento orgulloso de ellos, como cuando salgo a la cancha y doy todo de mí para poner en alto el nombre de mi país. Con el apoyo de la Gran Misión Agrovenezuela, estas manos seguirán construyendo la independencia alimentaria. Gran Misión Agrovenezuela, la soberanía agroalimentaria es nuestro campo. Este 5 de agosto, la ciudad abre sus vías. Caracas, rueda libre. Ciclistas, patineteros, corredores, patinadores, el carro se para y tú te activas. Circuito 1, desde los próceres a la altura de la Procuraduría hasta las 3 Gracias. Circuito 2, desde la UCB en Plaza Venezuela hasta los Caobos. Caracas, rueda libre. Vive Caracas, tu capital. Esta noche, La Hojilla, en horario especial. A las 10 por Venezolana de Televisión. Cuidado. Aló, ¿qué fue, mi hermana? ¿Cómo está la cosa? Ok, denme el número, yo lo llamo. Ya, espérate que no tengo nada. Ah, dime. 0426-705-707-6. Listo, yo lo llamo, pero no me hagan. Le recuerda a los señores usuarios, especialmente al de chaqueta de blue jean que acaba de rayar la pared, que el cuidado de las instalaciones del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar es responsabilidad colectiva y compartida. Ayúdanos a dar el ejemplo. Contamos contigo. Continuamos nuestro recorrido por los diferentes componentes de nuestra Guardia Nacional Bolivariana, y lo hacemos desde Barquisimeto, Estado Lara, en el Centro de Entrenamiento Canino, en donde se entrenan a perros y guías canes para formar parte de los componentes de seguridad distribuidos en todo el país. El Centro de Entrenamiento Canino de la Guardia Nacional Bolivariana es el único instituto en su categoría en el país, con la capacidad técnica y competencia legal para dictar cursos de adiestramiento a hombres, mujeres y canes en las especialidades de búsqueda y detección de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. Estos semovientes caninos, una vez entrenados, van a cumplir sus funciones en todas las unidades adscritas al Comando General de la Guardia Nacional, en todos los comandos regionales del componente. Asimismo, en los componentes hermanos, en todos los componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, llámese Armada Bolivariana, Ejército Nacional Bolivariana y Aviación Bolivariana. El entrenamiento que se brinda a los semovientes está relacionado con la búsqueda de cocaína, marihuana y éxtasis. En algunos casos, dependiendo de la disponibilidad de la sustancia, se le incluye la heroína. La Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela, en todo momento, realiza grandes esfuerzos, ya sea para el adiestramiento, la capacitación de su personal, en búsqueda, pues, de prestar mayor seguridad en todos nuestros puertos y aeropuertos, básicamente de salida del país. Recuerden que la Guardia Nacional Bolivariana es del pueblo y para el pueblo. Lerón es uno de los labradores de Retriever que se entrenan acá en este centro. Vamos a conversar con uno de los entrenadores para que nos hablen un poco sobre la demostración que nos van a hacer acá y cómo ellos hacen para conseguir la droga en diferentes puntos de control. Bueno, muy buenas tardes. Sargento Mayor de Segunda Álvaro Johnny, instructor del Centro de Entrenamiento Canino del Comando Antidroga. Este es un labrador Retriever y está entrenado en búsqueda de sustancias psicotrópicas de superfacientes. A continuación se le hace una pequeña demostración cómo es nuestra labor todos los días en los aeropuertos, tan son nacionales como internacionales, y cómo es el marcaje del animal. Están colocadas, como están viendo, unas maletas que hacen el simulacro de una maleta de un aeropuerto internacional. El perro lo que va a hacer es olfatear cada una de ellas y donde consiga el olor que se le ha enseñado, él debe dar un marcaje. El marcaje es rasgar y el guía le debe dar inmediatamente un premio, que el premio es un rodillo de tela, que ustedes van a ver a continuación. Simplemente es una tela donde se le entrega el premio por el trabajo realizado. Bueno, entonces vamos a observar de inmediato este entrenamiento que ellos hacen acá en este centro y la demostración para conseguir la droga en diferentes puntos. La inteligencia canina es una habilidad que les permite a estos nobles animales formar parte de los componentes militares de nuestro país en la lucha en contra del narcotráfico. Sargento, a mí me gustaría que usted nos aclarara también, es un mito que se ha generado en torno al entrenamiento de estos caninos y es que dicen que ellos los drogan para que luego estén familiarizados con el olor y hasta con el sabor para luego llegar a encontrar esas sustancias en distintos puntos de control. ¿Eso es verdad o es un mito? Eso es un mito, eso es totalmente falso. La sociedad protectora de animales eso no lo permite a nivel mundial. Y también tenemos que saber que las drogas son depresivas, alucinógenas, estimulantes. Una vez que se le coloca una droga a un perro, el perro es obvio que va a caer en una de esas etapas. Vamos a trabajar con el perro, este es Jacob, tiene cuatro años de edad, es entrenado en ataque y defensa, custodia de prisioneros. Vamos a pasar la cancha de obstáculos para que observen cómo el perro supera cada uno de ellos. Nos vamos de inmediato al estado Vargas, a conocer el trabajo de nuestra guardia costera. El resguardo de nuestro espacio acuático lo lleva a cabo el Comando de Vigilancia Costera de nuestra Guardia Nacional Bolivariana. Conocer un poco sobre este importante componente militar para el resguardo de todos los venezolanos y venezolanas. El Comando de Vigilancia Costera nace el 16 de febrero de 1981 y actualmente su organización está dada con 10 destacamentos, de los cuales son 6 marítimos, 4 fluviales, un propio centro de mantenimiento para la reparación y repotenciación de nuestro parque naval, así como la escuela de adiestramiento naval, donde se forjan tanto los oficiales como la tropa profesional que hacen vida en las tripulaciones de nuestras unidades navales. La Vigilancia Costera de nuestra Guardia Nacional Bolivariana está distribuida en 10 comandos regionales, que se encargan de luchar en contra del contrabando, microtráfico, porte ilícito de armas, ventas clandestinas, entre otros actos delictivos. En estos momentos vamos a presenciar uno de los operativos que se lleva a cabo en nuestras costas venezolanas por la Guardia Nacional Bolivariana. Vamos a hablar con el general para que nos explique un poco en qué consiste este procedimiento. El procedimiento consiste en abordar las embarcaciones que durante los patrullajes rutinarios que se realizan las 24 horas del día en nuestras unidades navales, proceder bien sea a identificarlas a través de las ayudas de navegación o visualmente, se le da la voz de alto. El efectivo Guardia Nacional pasa a la embarcación en la cual se va a inspeccionar y los otros efectivos quedan del otro lado de la embarcación, prestándole la seguridad a esa embarcación. Y una vez si tiene alguna, ha cometido alguna infracción o está incurso en algún delito, se procede a llevarse a puerto seguro. Si no, bueno, la embarcación se le da su rutinaria salida y se nota en el libro de navegación que se lleva para tal efecto. La jurisdicción de la Guardia Costera comprende todos los espacios fluviales, lacustres y marítimos de Venezuela. Yo pienso que la mujer militar es de suma importancia y es muy fundamental que exista un comando, ya que primero es necesario y segundo que para nuestra familia, nuestro entorno familiar es de mucho orgullo, ya que siempre se había visto masculino y ahora se ve la presencia de la mujer militar dentro de los mismos comandos. En cielo, mar y tierra, las mujeres militares estamos para establecer la seguridad del pueblo venezolano. Los guardianes del mar, así les llaman estos hombres y mujeres que trabajan días y días por el resguardo y la soberanía de nuestro espacio acuático. ¿Para qué votar? Porque tu participación es muy importante, es fundamental, porque los demás no deben elegir por ti lo que tú quieres para el futuro de Venezuela. Yo voto porque el pueblo decide. Dente Chávez aprobó más recursos para el estudio, el trabajo y el bienestar. Mil millones de bolívares para el subsidio del pasaje estudiantil. 380 millones de bolívares para el pago de deudas a trabajadores y jubilados del sector aeronáutico. Y más de 68 millones de bolívares para el plan de recolección de basura en Petare, Caucahuita, La Dolorita y Mariche. Aprobado y en marcha. Este lunes la revista cultural de Venezuela Contrastes estará llevándoles a ustedes los atractivos turísticos del cobre en el estado Táchira. También celebraremos con mucha fe y regocijo al Santo Cristo de la Grita. Llevaremos a ustedes detalles de la Guardia Costera. Y estará con nosotros la agrupación musical Uriel y su música instrumental. 9 y 30 de la mañana por Venezolana de Televisión. Esta noche, La Hojilla, en horario especial. ¡Cuidado! A las 10 por Venezolana de Televisión. ¡Cuidado! ¿Qué tal amigos? Les habla Robolfo Piz y González. Y bueno, los invito a disfrutar de los Juegos Olímpicos a través de TV y el Sistema Nacional de Amigos Públicos. ¡No se lo pierdan! La labor de la Guardia Nacional Bolivariana está desplegada en cielo, mar y tierra. Nuestra próxima parada en este recorrido especial lo hacemos en el comando aéreo de este importante componente militar. Nosotros estamos sobrevolando nuestra ciudad capital. Ya estamos con el comando aéreo de la Guardia Nacional Bolivariana. En un helicóptero de fabricación rusa, es necesario destacar que esta tripulación recibió entrenamiento en la República Federativa de Rusia. Y además, tienen otros convenios con otros países como Colonia, Ucrania, Estados Unidos y Francia. Así que hoy vamos a conocer este importante componente militar de nuestra Guardia Nacional Bolivariana. Entre las misiones del comando aéreo de la Guardia Nacional Bolivariana, se encuentra el apoyo a la seguridad interna del país, el desarrollo nacional y administración pública. Además, se realizan operaciones en contra del narcotráfico y contrabando. Este comando tiene un despliegue a nivel nacional conformado por más de 12 unidades que abarcan todo lo relativo al territorio tanto marítimo como el territorio continental. Esta estructura involucra también tres grandes centros que son el centro de mantenimiento aeronáutico. Tenemos otro centro, que es nuestro centro de instrucción de pilotos y de mecánicos, que se encuentra en Margarita. Y por último, el centro que es el centro de capacitación aeronáutica, que es un centro de simuladores. En los simuladores se entrenan a los pilotos para realizar diferentes procedimientos durante todas las condiciones meteorológicas, incluyendo las más adversas. No ha habido en toda la historia de nuestro comando un apoyo material y humano tan importante como se ha visto en el actual gobierno. Prueba de ello es el nuevo sistema de procedencia de la nación rusa, que implica un mejoramiento sustancial en más de un 50% en nuestro rendimiento operativo. Igualmente, el equipamiento en tierra relacionado a garantizar esas operaciones aéreas seguras, oportunas, eficientes y durante los 365 días del año. En este comando, un personal altamente capacitado realiza mantenimiento y apoyo a todas las aeronaves. Ustedes aquí están monitoreando un poco cómo son esos vuelos, cómo se está comportando la nave y además la tripulación. ¿Es así, no? Sí, así es. Nosotros por medio de este sistema podemos ver, chequear las actuaciones de los pilotos, tanto vemos todas las actuaciones en cuanto a velocidad, alturas, sea barométrica, sea geométrica. Vemos lo que son comportamientos a la hora de hacer ángulos de cabeceo, de banqueos, guiñadas. Muchas gracias, teniente. Bueno, entonces vamos a observar cómo hace usted para hacerle este análisis a estas aeronaves. El comando aéreo de la Guardia Nacional Bolivariana está desplegada en todo el territorio nacional para el resguardo de todas y todos los venezolanos. Es momento de hablar de seguridad ciudadana y para ello nuestra Guardia Nacional Bolivariana está presente a través de sus diferentes componentes. La seguridad vial es uno de ellos. Yo le doy las gracias a este canal por la oportunidad que me están brindando para hacerle un llamado a todos los venezolanos que transitan. En cualquier momento van a pasar por esta topita regional del centro con el ingreso a la ciudad capital. Es para que tengan las mejores precauciones en cuanto al uso del cinturón de seguridad. Primero, el uso del cinturón de seguridad. Seguro que no ingeran bebidas alcohólicas mientras conducen. Tercero, que respeten las señales de tránsito. Cuarto, podríamos decir que cuando el pavimento esté mojado, no se excedan en la velocidad a los fines de evitar accidentes. Este es un productor de velocidad del comando regional número 5 de la Guardia Nacional Bolivariana. Está desplegado un dispositivo de seguridad desde el kilómetro 0 al kilómetro número 55. Nuestro patrimonio histórico también está custodiado por una unidad especial de la Guardia Nacional Bolivariana. La unidad especial del Palacio Federal Legislativo, adquirido al comando regional número 5, tiene una magnitud, nivel de destacamento, y le da seguridad física de instalaciones a todos los poderes públicos del Estado, es decir, al Palacio de Miraflores en su parte externa, a la Asamblea Nacional, al Poder Judicial, al Poder Electoral y al Poder Ciudadano. Pero dentro de estos poderes hay otras instalaciones que igualmente le damos seguridad física de instalación. La unidad especial Escuadrón Montado Guaraira Repano se encarga de resguardar nuestro patrimonio natural. Esta es una unidad que vela por el buen desenvolvimiento de las actividades del Parque Nacional Guaraira Repano, que considero que es de gran importancia debido a que es el pulmón natural y vegetal de nuestra bella Caracas. Y evidentemente, bueno, son las políticas de nuestro gobierno nacional, de nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Fría, quien es visionario en cuanto a lo que es el respeto a la fauna silvestre, en lo que es de una u otra manera velar por la garantía del conglomerado social. Y invitamos pues a la sociedad que de la mano con la Guardia Nacional y la Fuerza Armada cumplamos todas esas actividades, ¿para qué? Para preservar nuestro ambiente, para preservar nuestro parque nacional, que de una u otra manera fomentando el turismo. Y la Guardia Nacional Bolivariana siempre estará de la mano de ustedes, ¿para qué? Para cumplir con todas esas misiones que se nos encomiendan. Cuando hablamos de la seguridad ciudadana, hablamos no solamente de la prevención y protección de los venezolanos y venezolanas, hablamos también del resguardo histórico y natural de nuestro país. Y este es un trabajo en conjunto que se hace no solamente con la ciudadanía, sino también con nuestro gobierno nacional. Las actividades que ejerce nuestra Guardia Nacional Bolivariana contribuyen no solo con la seguridad interna del país, sino también con el desarrollo nacional. Estos importantes componentes militares ejercen funciones de resguardo, custodia y vigilancia a través de sus diferentes dependencias en toda nuestra geografía. Y es que la Guardia Nacional Bolivariana es del pueblo y para el pueblo.